los manifestantes el día de hoy desde la plaza 2 de mayo le han mandado un mensaje al gobierno a la policía y a los militares han dicho claramente que a partir de hoy no van a permitir que haya un fallecido más que haya un detenido más en la capital peruana y a nivel nacional han dicho claramente que no van a retroceder han dicho claramente también que se les ha acabado la paciencia al pueblo no van a permitir más masacres y abuso por parte del gobierno y de la policía también mencionó que ellos serán los únicos responsables con lo que ocurra de aquí en adelante también han dicho que tarde o temprano van a acabar en la cárcel han dicho claramente que están están preparando el día de vamos a escuchar vamos a escuchar pasajes de las manifestaciones desde la plaza 2 de mayo de los manifestantes en la capital peruana viva el perú estimados compatriotas se llega el día de y cualquier cosa que pase a nuestros compatriotas los únicos responsables en primer lugar será la usurpadora dinamolonte en segundo lugar el congreso de la CIDA en tercer lugar los ministros el consejo de ministros y el ministro interior y de defensa en comando congente de la fuerza armada y la plana mayor de las fuerzas policiales y posteriormente de igual manera serán responsables la señora fiscal de la nación benavides y todas las autoridades que en este momento están en el poder haciéndose la vista gorda de los más de 65 asesinados en nuestro perú por lo tanto advertidos que están y les informamos a la prensa nacional e internacional a todo el Perú América Estados Unidos y todos los países de Europa que nosotros no vamos a retroceder como pueblo como nuestras riquezas son del Perú más de 500 años que estuvieron saqueándola y no lo vamos a permitir lo que es el Perú y para los peruanos no vamos a permitir jamás que nos sigan saqueando nuestras riquezas pues deberían de vivo a todos el mundo que la gran de transnacionales aquí en el Perú nunca han pagado impuestos y el Perú es rico y sin embargo el Perú sus habitantes son demasiado pobres como el pueblo de la nivel mundial estimados compatriotas lucharemos hasta el final si es el momento de dar la vida lo tendremos que dar compatriotas ¿por qué? porque tenemos que pensar en las futuras generaciones no solamente para nosotros sino para nuestros hijos nuestros nietos y los que vienen atrás de ellos el Perú es grande y grande lo tenemos que dejar nosotros el Perú es rico y rico tiene que ser para las futuras generaciones por lo tanto los primeros todos hemos de ir adelante sin bajar la guardia advertida está la Policía Nacional de Perú que algo le pase a nuestros hermanos a partir de ahora no lo vamos a soportar no vamos a permitir ni un bombazo más ni un ni una muerte más en el Perú basta ya se acabó la paciencia no nos ven a decir que somos terroristas porque aquí todos somos el pueblo y las consecuencias las van a parar bien claro en su debido momento ¿por qué? porque habrá y habrá las verdaderas autoridades judiciales que juzgarán a estos individuos oportunistas traicioneros y criminales y vendrán las instituciones internacionales también a juzgarlos porque así debe ser así le tendrán que podrir en las cárceles peruanas como lo está haciendo Fujimori de Vallehermosa y otros por lo tanto nosotros vamos a poner el pecho todos como peruanos que somos basta ya basta ya de cobardía basta ya de humillación ni una bomba más ni un ni un corralito más que no haga la policía antes de ayer nos hizo un corralito que posiblemente hubiera pasado una desgracia con nuestras madrecitas ancianas que han estado ahí con esas bombas que casi han caído en alzanjón nosotros no le vamos a permitir a partir de ahora cualquier cosa cualquier desgracia es menester de la presidenta de la república usurpadora desde ya le decimos advertir señora Boluarte no vamos a permitir una bomba más ni una muerte ni una herida más a partir de ahora estamos preparando el día de hoy entonces si ponemos el pecho y si hay que enfrentarse pecho a pecho con la policía nacional o con el ejército si se trata de la realidad la vamos a ver señores ellos han estado siempre dando su voz de protesta su opinión en la plaza de San Martín hermanos hermanos nuestra lucha es justa reivindicativa exigiendo también la renuncia de esta genocía de Dina Boluarte hermanos hermanas en Espinar donde es un punto estratégico para las operaciones mineras de Antatacay de las pambas de Jajbay no pesan ni un kilo de oro está bloqueado el coronel minero hermanos hermanas de hecho ellos seguramente también se están quejándose ya para que tal vez sea pidiendo su renuncia de esta genocía de Dina Boluarte hermanos hermanas pero sin embargo hermanos hermanas considero que desde este capital donde estamos concentrados las regiones como Cusco Purimaj Puro Ayacucho Andalueva Arequipa Moqueaba Tajna Cajamarca y otros departamentos es importante salir que se haga de aquí al acuerdo nacional en donde se determine desalojar estas empresas transnacionales porque también son ellos los responsables directos para generar esta crisis política en nuestro país ellos son los que financian a las pobrecías para masacrar a las asociaciones como el Puno la primera empresa minera en Tataquei ha enviado alimentos a Cuyaca para que para las policías entonces estas empresas mineras son responsables directos de esta crisis que se vive en nuestro país están acostumbados a desestabilizar un gobierno local un gobierno regional un gobierno nacional cuando sus intereses están de repente corriendo peligro hermanos 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 solamente decimos fortalece hermanos hermanas y nosotros allá en Esquilar tomaremos acciones estratégicas compañeros pero sin embargo de aquí vuelvo a repetir de aquí de la capital debe salir a un acuerdo nacional de desalojar a nuestras nacionales mineras a ellos porque aquí ya no se debe respetar a este gobierno corrupto a este gobierno de genocidio hermanos hermanas solamente eso muchas gracias hermanos hermanas gracias el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido viva el Perú viva el Perú viva el agua popular viva el agua popular aplausos hermanos hermanos de Arequipa hermanos hermanos buenas noches felicitaciones aquí el hermano de Ágora Popular una ventana al pueblo de todo el Perú y el mundo una ventana de cultura de ilustración hermanos hago una invocación a nivel nacional hago una madre a todo el Perú es momento ya de luchar por esta verdadera independencia dejemos dejemos a todos los 500 años de escravidud que estamos sufriendo peruanos de todo el Perú todos luchamos por nuestra independencia de una vez ya no sigamos soportando esclavos porque nosotros ya no queremos seguir siendo oprimidos esclavos pobres yo ya no ya si quieres tú pero yo ya no ya entonces peruano de una vez despertemos despertemos desde el sueño de 500 años que ellos se han aprovechado se aprovechan todo de todo el Perú todos nosotros somos escravos de ellos esa es la pura verdad entonces hago un llamado a todas las regiones del Perú y hago un llamado aquí a Lima a la capital peruana a todos los pueblos de Lima que de una vez se suman a la lucha a la lucha por la independencia verdadera de nuestra parte que es el Perú de Perú que dejo viva viva el Perú que dejo viva viva el Perú que dejo viva viva la revolución viva la independencia de Perú viva hermanos viva el Perú viva el Perú efectivamente estamos en pleno proceso de revolución peruana nosotros no nos damos cuenta quizás porque estamos adentro estamos en medio pero de esos momentos de estos días de estas semanas y meses hablarán en el mañana y en los años posteriores las nuevas generaciones en su libro de la historia y en su libro de la historia dirán esa época fue magistral nuestros abuelitos lo vivieron nuestros abuelitos fueron protagonistas de la verdadera independencia del Perú y antes de dar la palabra acá hermanos señalarles sí hermanos estamos en pleno proceso de revolución peruana se tendrá que hacer y se está haciendo sin calco ni copia acá no nos estamos peteando del proceso de Cuba de Venezuela no 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 acá lo estamos haciendo nosotros con nuestra imaginación con nuestro propio camino así con imperfecciones todo así como estamos lo estamos haciendo es la revolución peruana hay que creer no más en nosotros mismos hay que creer en nosotros mismos ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo humilde jamás será vencido! Escuchemos a Dios y a Dios un aplauso para él hermanos de Agra hermanos de las redes sociales muy buenas tardes hace tiempo a Raúl Arias veía por redes sociales al igual que a Jaime un maestro bastante importante pocos le veían y mucha gente hacía que no le vean compañeros y esto para decirles hermanos de provincia hermanos de Lima hay gente mala que a los buenos tratan de minimizar tratan de discriminar incluso pero hoy estoy para llamar con agradecimiento a ese cono norte a ese cono sur y cono oeste me siento incluso vergonzoso porque el sábado nos han demostrado ustedes hermanos aunque serán pocos pero ellos son los héroes hoy lo han reemplazado capaz no tanto reemplazado sino están haciendo la misma historia que los del sur tenemos el apoyo mayoritario de nuestros hermanos del cono de los conos de los tres conos que tenemos históricos hermanos y agradecerles a ellos indivícitamente y que sigan sumándose a nuestros hermanos de provincia a pesar de todo hermanos hay que seguir apoyando a nuestros hermanos que vienen gastaremos hermano ustedes no se imaginan que estoy pasando dos meses aquí solamente por amor a nuestra tierra por sentirme esclavo que todos nos sentimos otras cosas que no lo no lo manifestamos hermanos por ello a las provincias sigamos apoyando hermanos aquí en Lima tenemos que cuidarnos de muchos hermanos incluso pienso que cada vez que encabeza alguien no están pagando eso siento no lo he visto pero a pesar de todo hermanos vamos a seguir hay mucha gente que nos dice que no que estamos improvisando no soy nadie hermano no soy inteligente quisiera ser pero lo que si les voy a decir es que en los peores errores puede estar el triunfo hermano en apariencias fallas puede estar el triunfo de esta histórica marcha protesta paro por una verdadera independencia hermanos que no hay parú abajo la corrupción abajo la dictadura finalmente hermanos esta lucha necesita mucho esfuerzo mucho apoyo hay muchas dificultades muchos dicen vamos a quemar el congreso sin embargo sabemos que hay incluso bancotinadores que nos quieren matar como pájaros hermano pero si han matado los 60 70 es para asustarles y que asustarnos ya no hacemos ya ese esfuerzo hermanos 10 que enfrentemos que entreguemos nuestra vida creo que hermanos sería suficiente como dice nuestro hermano disculpen el término carajo algo dirán en la historia pero hoy se cambia si o si hermanos que el bravo muchas gracias hermanos no 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 no